vamos a continuar con la mesa cinco tecnología y nuevas sociabilidades les damos la más cordial bienvenida como decía mientras nosotros trabajamos ustedes pueden seguir comiendo su a su su lunch su cajita feliz vamos a continuar entonces con el coloquio de centrando los estudios transnacionales y para que presente la más correcto entonces vamos a darle la palabra para presentar esta mesa a Dafne Ruiz por favor Dafne sí muchas gracias Rodrigo la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los estudios transnacionales aparece desde los años 1990 cuando estos empezaron a tomar forma en la reflexión antropológica por un lado el crecimiento de las comunicaciones nos hizo pensar en las implicaciones de la compresión del espacio en el tiempo y llevó a la conclusión de que por primera vez en la historia estábamos ante sujetos diseminados en el espacio que podían vivir vidas con un alto nivel de simultaneidad se trataba de una realidad que fue centrar para poder pensar en nuevas sociabilidades a distancia y la constitución de espacios sociales transnacionales por otro lado cambios de escala global como la fragmentación del proceso productivo y su dispersión a escala internacional la consolidación de cadenas globales de mercancía los sistemas computarizados de control y desarrollo de biotecnología los nos permitieron observar fenómenos emergentes como la migración justo a tiempo hoy en día los procesos de globalización y el impulso de los megaproyectos a nivel local nos plantean la necesidad de ampliar conceptos del transnacionalismo como el de frontera para pensar ahora en fronteras tecnológicas de igual modo la expansión del capitalismo de plataformas nos obliga hoy a reflexionar sobre los ambientes digitalizados como nuevas dimensiones del mundo transnacional donde se construyen desigualdades y explotación la contraparte de este proceso sería que este mismo mundo digitalizado nos permite pensar en la transnacionalidad no solamente como una cuestión de conexiones o de escalas sino también de nuevos universos y la posibilidad de imaginar en ellos una diversidad de sociabilidades y futuros sabemos también que organizaciones y actores transnacionales resisten cotidianamente en muchos lugares del mundo a través del desarrollo y el uso de tecnologías en defensa de sus derechos y la protección del medio ambiente con ello estos actores agregan una nueva dimensión que se suma a los procesos de globalización y transnacionalización que es el accionar en el campo de lo planetario estos son los temas de los que hablaremos a grandes rasgos en esta mesa y bueno espero que les resulte interesante y sugerente las discusiones que vamos a tener muchas gracias Dafne por tu presentación y justamente muchas gracias Dafne por tu presentación de esta mesa y justamente contigo vamos a comenzar ya casi lo beso como cantante bueno muy bien vamos a comenzar precisamente con Dafne Ruiz y su conferencia translocalización y mecanismos de gobernanza en plataformas digitales de trabajo sexual Dafne Ruiz Grajales es ayudante de investigación del CONACYT en el proyecto convergencias urbanas ciudad transnacional ciudad global de nuestra universidad estudió la licenciatura en antropología social en la UAM donde también fue parte del comité editorial de la revista Bricolash como saben una revista de estudiantes de antropología social y geografía humana que recientemente cumplió 20 20 años 20 años ya su tesis de licenciatura se intitula cyborg sex de mi economía trabajo y performance en plataformas de sex cam ordinó el libro con Federico Besserer la explotación de lo íntimo memorias imaginarios y conocimientos bajo covid 19 su línea de investigación explora la relación entre género cuerpo y tecnología adelante Dafne por favor 10 minutos si bien en general aunque ya presenté lo que quieras comentar respecto a tus trabajos de investigación ok vale bueno buenas tardes a todos y bueno muchas gracias a Federico que no puede estar presente pero le agradezco mucho por la invitación estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir en esta mesa y bueno como ya les comentaban mi ponencia se titula translocalización y mecanismos de gobernanza me siento cantante bueno como ya les comentaba Rodrigo mi ponencia se titula translocalización y mecanismos de gobernanza en plataformas digitales de trabajo sexual y retoma parte de los resultados de un trabajo de investigación etnográfico que realicé en torno a plataformas digitales de trabajo sexual como myprecams camfor por cam y chatterbait estas plataformas de trabajo brindan un medio para que las trabajadoras sexuales denominadas camgers realicen transmisiones de carácter erótico sexual en vivo desde sus hogares quienes remuneran este trabajo son los espectadores a quienes se les define como viewers y lo hacen a través de las propinas que van depositando por medio de las plataformas de esta forma las camgers realizan performance en vivo con el propósito de recibir una remuneración económica con sus transmisiones como un breve antecedente de esta investigación yo estuve yo fue parte de un proyecto dirigido por natalia radetich en el que de manera colectiva se hicieron elaboraciones en torno a las nuevas morfologías del trabajo en el contexto del capitalismo contemporáneo posteriormente tuvo oportunidad de explorar otros enfoques al participar en el seminario de investigación dirigido por federico beserer que tuvo ese enlace durante la pandemia y en el que se hizo patente que los sitios donde se intersectan los procesos globales y transnacionales no son sólo centros de comunicación global sino que incluyen crecientemente espacios privados e íntimos como es el caso del hogar los resultados de este trabajo de investigación colectivo son recogidos en un libro que coordinamos federico becererillo y que lleva por título la explotación de lo íntimo memorias imaginarios y conocimientos bajo covid-19 en adelante en adelante trataré de explicar cómo es que estas plataformas de trabajo sexual se sirven de tecnologías para expandirse transnacionalmente y deslocalizar o translocalizar el trabajo esta translocalización supone la vinculación de una diversidad de trabajadoras de todo el mundo dentro de una red de producción muy compleja dicha red interconecta a las trabajadoras en una misma matriz digital en aras de conformar un continuo productivo sin embargo ellas permanecen socialmente diseminadas la vinculación de las trabajadoras con las plataformas se frago así como una relación de dependencia y a su vez propone una nueva modalidad del trabajo en la que el software mismo permite el diseño de ciertos mecanismos de gobernanza cuyo fin es adquirir control sobre el trabajo de las camgers el consumo de los viewers y facilitar una mayor extracción de valor además de implicaciones laborales esto merita una reflexión respecto a cómo estas plataformas logran inmiscuirse en espacios íntimos como el hogar los cuales pasan de ser espacios locales destinados exclusivamente a la reproducción hacer espacios transnacionales dedicados también a la producción de acuerdo con john urri la deslocalización es un fenómeno en el que ciertas empresas se trasladan a otras latitudes del mundo esto quiere decir que aunque tengan su origen en algún lugar su industria manufacturera sus trabajadores sus emisiones contaminantes sus costos de mantenimiento etcétera se relocalizan en otros países en los que hay menor regulación laboral la mano de obra es más barata los gobiernos locales son omisos frente al impacto social y ambiental que implica su operatividad en realidad este modelo ha sido asumido por una diversidad de industrias sin embargo es particularmente compatible con el ciberespacio ya que como lo plantea nix rinisec los entornos virtuales son inherentes a la extraterritorialidad contemporánea ya la deslocalización de la producción el consumo y la sociabilidad misma se trata entonces de un fenómeno cuyo alcance es global en el que las empresas que lo reproducen se sirven de tecnologías como puede ser el ciberespacio mismo para expandirse a diversas latitudes del mundo y aumentar así su margen de producción es bajo este marco de aproximación que concibo que las plataformas de trabajo sexual deslocalizan el trabajo y con ello ponen en marcha una transferencia de costos puesto que al no tener que invertir en una infraestructura física y sólo darle mantenimiento a sus softwares son las trabajadoras quienes deben destinar sus propios recursos para habilitar sus hogares como espacios de trabajo adquirir instrumentos como teléfonos celulares o micrófonos pagar servicios de luz e internet etcétera entonces en este primer nivel de análisis la deslocalización permite a las plataformas transferir sus costos de producción a las trabajadoras pero en un segundo nivel de análisis esto también puede pensarse como una translocalización del trabajo en el sentido en que lo plantea federico besser al referir espacios que si bien no están articulados por continuidades regionales si lo están por procesos de trabajo este continuo productivo instaurado gracias a la intervención de tecnologías como el internet o las plataformas mismas es capaz de articular a una multitud de trabajadoras diseminadas por todo el mundo que trabajan solitariamente desde sus hogares pero conforman una misma fuerza productiva en este sentido cabe destacar que las plataformas no establecen canales de comunicación entre las trabajadoras y si acaso ellas establecen comunicación es debido a que mantienen contacto por otras vías pero en principio las plataformas están diseñadas para que esto no suceda y esto al final de cuentas es un movimiento muy estratégico que impide que las trabajadoras puedan generar otro nivel de vinculación esto es relevante dado que si bien las trabajadoras sexuales de plataformas pueden ser consideradas como un sujeto colectivo y están interconectadas en tanto que sus trabajos conforman o forman parte de una misma economía digital en realidad se encuentran con una serie de impedimentos para generar otro tipo de vinculación que no esté bajo la reificación directa de las plataformas a grandes rasgos en este modelo de trabajo que es deslocalizado pero también es translocalizado las trabajadoras están socialmente fragmentadas pero económicamente interconectadas ahora bien ya he mencionado que las trabajadoras están bajo esta relación de dependencia con las plataformas y esto tiene distintas implicaciones en primer lugar las propinas que ellas ganan pasa por la intermediación de las plataformas lo que implica que reciben tan sólo un porcentaje de lo que los espectadores pagan la cantidad exacta de plusvalía que se extrae de su trabajo es un misterio resguardado por el software mismo esto opera de forma oculta y más allá de lo que puede observarse en las interfaces gráficas de las plataformas durante la etnografía mis interlocutoras me brindaron cifras aproximadas que oscilaban entre un 40 y un 50 60% de lo que las plataformas extraen de sus ganancias pero lo cierto es que las plataformas no sólo no transparentan esa información sino que se benefician del desconocimiento que usuarias y trabajador usuarios y trabajadoras tienen del funcionamiento de sus softwares para así poder extraer plusvalor a conveniencia podría decirse que si marx descubre la existencia de plusvalor las plataformas y aplicaciones de trabajo tienen demuestran una tentativa constante de ocultarlo y para eso se sirven de la cripticidad del software mismo además de estos mecanismos implícitos de extracción de plusvalor hay mecanismos relativamente más explícitos en los que radica también en una forma de gobernanza estos mecanismos se visibilizan en la interfaz gráfica pero igualmente se encubren bajo como modelos interactivos entre trabajadoras y usuarios entre los ejemplos que quisiera destacar sólo por mencionar algunos se encuentran métricas de propinas a través de las cuales se incentiva a las trabajadoras a generar más ingresos y a las consumir a los consumidores a depositar más propinas los tops de trabajadoras más populares que destacan aquellas trabajadoras que generan mayores cantidades de ganancias y de forma contraria las trabajadoras que generan menos ingresos son penalizadas al quedar en lugares menos visibles de las plataformas y por ende tienen menos posibilidad de generar ganancias y finalmente destacan sistemas distintivos entre consumidores los cuales pueden ser catalogados como usuarios VIP o usuarios con membresía y adquirir ciertos beneficios estos mecanismos aunque pudieran parecer inofensivos además de ser distintivos cumplen una función que no es menor en las plataformas no existe la figura del patronato y por el contrario suele venderse la promesa de que las trabajadoras pueden transmitir cuando cuando quieran se apela a este modelo de colaborador independiente en el que el trabajador es su propio jefe que es típico del trabajo verizado sin embargo dado que las plataformas necesitan asegurar sus ingresos es imperativo que desde la misma forma en que están diseñadas y programadas pueda ampliarse su margen de acción tanto sobre el trabajo como sobre el consumo así ya sea a través de mecanismos ocultos o bien de aquellos que saltan a la mirada del espectador las plataformas desarrollan sus softwares como infraestructuras a través de las cuales conforman sutiles pero eficaces mecanismos de gobernanza en aras de obtener mayores ganancias me refiero a una gobernanza en el sentido fucoltiano en tanto gobernar puede significar conducir a alguien en el sentido ampliado de la política considero así que con su conducir a alguien por medio de la relación asimétrica que establece con una interfaz gráfica prediseñada o bien extraer una cantidad indeterminada de sus ingresos en la puesta en operación de un código cerrado y críptico es también una forma de gobernanza bueno finalmente voy a abordar muy brevemente y también para concluir esta breve presentación una última reflexión respecto a cómo la concepción del espacio sufre transformaciones en la medida en que las plataformas logran expandir su incidencia hasta el hogar la deslocalización y la translocalización convierten el hogar de las trabajadoras en un espacio que además de reproductivo y productivo también es transglobal esto no hubiera sido posible sin intervención de tecnologías que han facilitado una expansión del capitalismo hacia nuevos lugares de acumulación que antes estaban exentos del trabajo productivo así como una gobernanza minuciosa y sutil sobre la fuerza de trabajo estamos considero frente a una tendencia creciente en la que los circuitos de producción capitalistas se expanden hacia la intimidad esto en buena medida mediante economías digitales que vinculan una multitud de espacios y trabajadoras del mundo generando con ello un nuevo tipo espacio transnacional y un nuevo tipo de sociabilidad tecnológicamente intermediada que privilegia la productividad y agudiza eso que Marx definió como la reificación de la relación social bueno con eso terminaría mi presentación muchas gracias Dafne vamos a continuar ahora con Amina el Mekawi bienvenida Amina cuántos años sin venir aquí a Iztapalapa Amina es licenciada en sociología por la universidad Mohamed V en Rabat Marruecos maestra en antropología social por nuestra universidad y también maestra en sociología de la familia por la propia universidad Mohamed V de Rabat Marruecos igualmente y doctora en antropología social por la UAM Iztapalapa cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de incidencia con fondos internacionales en el norte de África el y el medio oriente sus temas de investigación son migraciones internacionales género y desarrollo local actualmente es miembro del sistema nacional de investigadores con el nivel uno y además es investigadora en el centro de investigaciones regionales doctor Hideo Noguchi de la unidad de ciencias sociales de la autónoma de Yucatán con el proyecto hacia unas nuevas políticas sociales para el desarrollo sustentable del sector energético en Yucatán es responsable técnico del proyecto pronaces titulado comunidades mayas sustentables hacia el diseño de nuevos modelos energéticos rurales transregionales e integrales para el desarrollo de Federico para abrir ese espacio nostálgico emocional y también a mis profesores Maggie, Raúl, Pablo, profesor Rodrigo y también volver a encontrar con mis queridos amigos Nancy, Rocío, Sinji, Araceli, Dani, todos ustedes están en mi corazón, Mónica también, no olvido a nadie, la verdad yo desde que fue de aquí a la UAM, llegué a Barcelona, hice un año de postdoctorado en antropología social con un proyecto de antropología de emociones que nos enseñó Sinji, luego fue a Marruecos a trabajar unos ocho años donde críe un espacio sobre estudios transnacionales porque aprendí del marco teórico transnacional a entender la migración en el Mediterráneo donde ustedes aquí se desarrolla el concepto de comunidad y en Marruecos se desarrolla el concepto de tribu transnacional, entonces ese tribu transnacional se vuelve a reproducir como un elemento de resistencia ante el racismo en espacios, por ejemplo en el caso de España, pero después cambié un poco el tema porque soy miembro del Consejo Árabe con un proyecto en sueca sobre problemas ecológicos y al final decidí de regresar y así es la vida del migrante, como dice Abdelmerik Sayyad, la double absence, yo me siento doble nostalgia, doble ausencia, doble identidad, no quise dejar a México porque mi esposo no quiso, entonces regresé otra vez y a buscar la vida y ahora en materia de energía renovable a través de una cátedra, la verdad donde siempre tengo el background del aprendizaje metodológico y teórico, a lo mejor las preguntas puedo hacer y quiero compartir con ustedes un resumen de unos documentales que hicimos en el marco del proyecto PRONACE, de que soy responsable en el estado de Yucatán, que le va a dar una idea general como estamos trabajando la incidencia. canal. 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 Gracias. 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 Adopta metodologías participativas desde enfoques interdisciplinarios para romper la ejecución vertical y responder a la complejidad de las realidades en dichas comunidades, considerando su participación en todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la ejecución y la evaluación. Su metodología de incidencia social considera la educación y la participación comunitaria como ejes transversales para la apropiación de las tecnologías, con el fin de promover economías sustentables. Este proyecto tiene una visión de incidencia triangular e integral, enfocada en la educación a través de programas comunitarios. Su objetivo es transmitir conocimientos sobre temas relacionados con el proyecto, como energía, medio ambiente, economía circular, reciclaje y procesos sustentables. Anualmente se crean manuales y se capacitan promotores para impartir talleres y MOOCs, buscando adquirir conocimientos a partir de contenidos coloquiales. En cuanto a la implementación participativa, el nivel de apropiación técnica se visualiza como un eje transversal basado en la participación de los procesos de instalación, dimensionamiento y mantenimiento a lo largo del proyecto, con el fin de apropiar las tecnologías instaladas y ser autónomos en el uso y mantenimiento de sus sistemas. En el nivel de modo de vida sostenible, se organizan talleres participativos para fomentar la paz y reconstruir espacios comunes, involucrando a beneficiarios y a las personas interesadas de la comunidad. También se realizan talleres para niños en escuelas verdes, con visitas desde niveles primaria hasta universitarios, esto para dar a conocer el proyecto y su impacto. Además se llevan a cabo talleres comunitarios basados en el estudio CAP, que identificó las necesidades de las comunidades. Estos talleres promueven el aprendizaje práctico y mejoran el conocimiento en temas importantes como economía circular, marketing comunitario, prácticas sustentables, intercambio de saberes sobre uso de suelo, control de plagas y otros temas de interés común. Las comunidades donde incide el proyecto PRONAI 3191-91 son San José Tipqué, aquí se promueve la igualdad de género y la conservación de los saberes tradicionales relacionados con la medicina alternativa y la flora maya. Se enfatiza el fortalecimiento del autoconsumo orgánico y la economía circular, integrando estos elementos de manera transversal en las actividades y talleres, con el fin de empoderar la comunidad y garantizar la transmisión de los conocimientos ancestrales. En Yashuná, se rehabilitaron siete pozos artesanales con sistema de medio caballo para satisfacer las necesidades de agua a nivel local. Estos pozos fueron estratégicamente ubicados para fortalecer la cohesión social entre los miembros de la comunidad. Además, se instalaron diez invernaderos, en cada uno de los cuales participan cinco mujeres. También, se implementó un secador y un destilador, ubicados en el parador turístico y en la escuela. En Ixil, el proyecto ha implementado sistemas que contribuyen a la economía circular y apoyan los ingresos de los campesinos. La energía ha tenido un impacto social significativo en la defensa del territorio, permitiendo a la comunidad apropiarse de la tierra y protegerla. La lucha por conservar los paneles solares ha fortalecido al sujeto social. El vivero orgánico, donde participan mujeres y hombres, produce y vende plantas aromáticas y tés medicinales utilizando secadores y destiladores. Estos procesos generan ingresos, conservan conocimientos tradicionales y promueven el uso sostenible de los recursos naturales. La comunidad de Sotuta corresponde a una réplica, la cual fue diseñada con la participación activa de las mujeres en áreas de fondo legal, a través de acuerdos donde la prioridad es la conservación de la flora maya local y la elaboración de productos orgánicos. Estos productos están pensados para el autoconsumo y la comercialización de hortalizas orgánicas, tés, aceites y otros derivados que se busca desarrollar. El proyecto cuenta con dos sistemas de riego automático de 3 y 2 unidades, con una extensión de 1.200 metros y 800 metros respectivamente. Además, se ha establecido un vivero con riego automático, tres destiladores y dos secadores. Las mujeres de Sotuta expresan su preocupación por el impacto ambiental y sanitario de las granjas de cerdos en la zona y enfatizan la necesidad de preservar los conocimientos tradicionales relacionados con la milpa, la flora y el uso del suelo. Este proyecto no solo beneficia a las comunidades donde los sistemas fueron instalados, sino que también promueve a nivel nacional los beneficios del uso de energías limpias y renovables contribuyendo con la reducción de la huella de carbón. En este paso final se presenta la visión del proyecto para sostener los procesos y grupos establecidos. Se analizarán los riesgos identificados durante un proyecto de estancia postdoctoral y se buscará la creación de una fundación con el objetivo de obtener fondos que garanticen la sostenibilidad del proyecto y sus grupos participantes. Además, se explorará la posibilidad de replicar y ampliar el proyecto en otras comunidades con el fin de extender los beneficios y el impacto positivo a un mayor número de personas y territorios. Camina por la presentación de este proyecto que estás desarrollando y vamos a dar paso a la siguiente ponencia de María Álvarez. La ponencia de María Álvarez es codiseño de estrategias tecnológicas para la justicia socioambiental. María Álvarez nació y creció en la Ciudad de México y vive en Londres, Inglaterra. Es licenciada en antropología social por nuestra universidad y maestra en comunicación y tecnologías por la Universidad de Alberta en Canadá. Su trabajo se ha enfocado en el acompañamiento a procesos de comunicación comunitaria y autonomía tecnológica con pueblos indígenas. Como parte del equipo de Digital Democracy, colabora con personas defensoras del territorio en el co-diseño de tecnologías de mapeo y monitoreo para la justicia socioambiental. También escribe y ha colaborado en medios como la revista Nexus, Desinformen, Monos, Global Voices y este país. Adelante, por favor, María. Gracias, Rodrigo. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente, María. Muchas gracias. Qué gusto estar acá, digo, a través de la virtualidad, pero de alguna forma de vuelta a la UAM Iztapalapa, que ha sido tan importante en, pues sí, en mi camino y en mi vida, creo. Y me emociona muchísimo, pues, haber escuchado a Daphne y a Mina. Les agradezco mucho todo lo que comparten. Bueno, pues, pensando un poco en cómo compartir lo que hago, quisiera empezar un poco por compartir el camino que me ha llevado ahí, que es un poco un tejido de investigación, investigación, pero también de trabajo fuera del ámbito académico y de la investigación desde la antropología social. Pero bueno, creo que al final las preguntas que me acompañan desde que estudié en la UAM, pues, han sido muy importantes en este proceso y lo son en mi trabajo. Entonces, voy a compartir un poco así. Y bueno, retrocediendo a mi estudio desde la antropología social, yo cuando hice mi tesis, pues, bueno, cuando entré a estudiar antropología social, siempre fue con un pie en el periodismo y en la comunicación. Y eso, en conversación con Federico Besserer, mi entonces director de tesis, me llevó hacia los medios de comunicación comunitaria indígena y hacia otra compañera de la UAM, que es Lilia Pérez, que creo que mañana estará ahí, que es una increíble comunicadora yuk de Oaxaca. Y así llegué a conocer la radio Hemboj en la Sierra Yuk, en Oaxaca. Y fue así como un portal, pues, al camino de los medios de comunicación indígena y comunitaria en México. Y pues ya después desde la curiosidad y las historias en otros territorios, ¿no? Y la verdad es que llegué, bueno, a través de Lilia llegué a Santa María Tlahu y Toltepec, que igual y algunas personas acá presentes conocen. Y me encontré con esta radio que, pues, si bien es una cabina, no sé, como de unos dos por tres metros en el centro de la comunidad, es una cabina que pronto descubrí que su transmisión radiofónica, además de del territorio FM, que es más o menos el territorio de la comunidad de Tlahu y Toltepec, pues también tenía una audiencia por internet, que era una audiencia, pues, al final entendí transnacional. Y creo que lo entendí muy claro en una ida con la radio a cubrir una copa muy importante en Oaxaca, en la Sierra Mije y Zapoteca, que se llama la Copa Benito Juárez, en el que va la radio a cubrir, pues, este evento deportivo tan importante en la región. Y, pues, hace toda... Bueno, en ese entonces hacía toda una serie de malabares para que la radio también saliera por internet y las personas que están, que son parte de la comunidad, pero que están en muy diversos territorios, pudieran escuchar la intensidad de esa copa de básquetbol que es tan importante. Y fue ahí que, pues, digamos que mi investigación de tesis se convirtió en un mapa de esta audiencia transnacional, que, pues, si se ven puntos así sobre un mapa, pues, había gente escuchando los partidos desde Nueva York, New Jersey, Los Ángeles, Ciudad de México, Guanajuato, y, bueno, muchos lugares que van mucho más allá de la cobertura FM de una radio comunitaria. Y así creo que, sin darme cuenta, entré como a las preguntas de los estudios transnacionales, muy acompañada de Federico, y de entender, pues, o poder nombrar, y desde el análisis también, pues, la enorme relevancia que tenía eso para mí. En un momento, además, en el que las radios comunitarias estaban saliendo de una etapa como, digo, y que continúa de alguna manera, pero de mucha criminalización por parte del Estado. Entonces, bueno, ahí me acompañaron conceptos como campo radiofónico, ¿no? Que es como esta relación de la radio con el territorio, y lo amplié a campo radiofónico transnacional, aventurándome a sumarle esa palabra, entendiendo como esa inmensidad de posibilidades que es el camino de las radios que defienden una comunicación propia y unas historias propias. Y creo que esa tesis y esa, pues sí, es estar en Tlahuitoltepec, ese mirar el poder de una radio local respondiendo a unas nuevas formas de comunidad a través de la migración. Pues, empecé a colaborar en una organización que se llama redes, y ese trabajo con radios comunitarias por el derecho a la comunicación propia se convirtió también en un trabajo con redes comunitarias, que pues son las mismas radios queriendo operar sus propias redes de internet también, desde los largos caminos de autonomía que han caminado los pueblos originarios dentro de México y el mundo. Y la verdad es que yo ahí ya desde el trabajo de, pues de una ONG, mucho como desde la investigación-acción, había pensado no regresar más a la academia. Tuve un momento como, pues nada, que me hacía mucho sentido como esta investigación que va junto a la acción y que yo no había sentido, pues tan cercana desde mi proceso de tesis. Pero bueno, entre muchas preguntas y curiosidad y oportunidades, regresé a los andares académicos en la maestría, en la Universidad de Alberta, en Canadá. Igual a través de una oportunidad, que fue a través del trabajo de las redes comunitarias, pero en el norte de Canadá, donde había procesos similares, pero en territorios totalmente distintos. En territorios Inuit y Huichin, que están en el norte, norte, norte del continente. Y bueno, ahí volví a las preguntas tecísticas. Antes de irme a Canadá, yo vivía en Oaxaca, y pues creo que desde ahí fueron muchas las preguntas, desde la antropología, mirando pues esta tensión entre todo eso que es el mundo digital y las tecnologías digitales, que creo que Dafne explicó de maravilla y aprendí mucho. Pero bueno, todo esto es reconocer que la tecnología es política y que se crea desde un contexto que en su mayoría es occidental dentro de lógicas capitalistas, y cómo también hay pueblos originarios en todo el mundo haciendo uso de estas mismas tecnologías para procesos de resistencia, de comunicación y defensa territorial. Entonces, bueno, hablaré un poco más de esto más adelante, pero mi tesis fue una investigación narrativa a través del testimonio de artistas y comunicadores y comunicadoras de Alberta, de pueblos originarios y pueblos originarios de Oaxaca, que están haciendo uso de herramientas a través de procesos para la revitalización lingüística, la memoria comunitaria, la defensa territorial. Todas estas personas entre amistades o colaboradoras, pero personas cercanas a mí, que quisiera hablar de eso después, el que implicó esto en una investigación académica. Y bueno, ya, para llegar al presente rápidamente, ese camino pues me llevó a colaborar con, más de cerca y más en concreto con procesos de defensa territorial y herramientas de mapeo y monitoreo. En la organización donde colaboro ahora, que se llama Digital Democracy, y desarrollamos una herramienta que se llama Mapeo, que ha sido un codiseño con defensores y defensoras de la Amazonía ecuatoriana y peruana, y ahora en África del Este y en Canadá, para hacer mapas que sirven de evidencia legal en procesos pues en defensa de la llegada de minería o de petróleo, o de mismas como marcos de conservación que expulsan a las personas de sus territorios en nombre de la conservación. Y pues ahora acompaño a pueblos originarios de estas regiones en el co-desarrollo y en el uso de una herramienta que funciona muy accesiblemente en un celular y que permite o apoya procesos de mapeo participativo para documentar tanto los impactos medioambientales, como pues poder demostrar todo lo que sí hay en los territorios y toda su relación con el territorio, cuando a veces las empresas extractivistas pues los narran o los mapean como territorios vacíos. Entonces, bueno, creo que ni vi el tiempo, pero siento que ya estoy sobre el tiempo, pero bueno, ahora con todas esas preguntas pues participo como en ese puente entre el desarrollo tecnológico y las historias y los procesos de mapeo de defensoras y defensores, y en ese puente que le llamamos codiseño para que sea una herramienta realmente útil y relevante y no una tecnología más con las lógicas que traen muchas veces adentro. Bueno, eso. Ahí la dejo ahorita y muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, María, por tu presentación. Y ahora toca el turno a Maximino Matos con su ponencia a TICS, Cosmotécnicas y Tecnologías Transnacionales en el Rediseño de los Pluriversos. Maximino Matos es licenciado y maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por el CIESAS, respectivamente. Además, es maestro en semiótica por la Universidad de Tartu en Estonia y doctor en Sociología del Desarrollo Rural por la Universidad de Fageningen en Holanda. Se ha especializado en estudios relacionados con el acceso, uso y apropiamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, las comunidades transnacionales y el empresariado étnico. Fue director de la Oficina de Tecnoantropología del Centro Público de Investigación del Infotec entre 2011 y 2014. En 2015 se incorporó como catedrático CONACYT al Colegio de la Frontera Norte y en 2021 fue nombrado profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios Culturales de dicha institución. Sus obras más recientes son Cultura, Diseño y Tecnología, ensayos de Tecnoantropología, que por cierto está de acceso libre, ustedes pueden buscarlo en la red, y los Fab Lab o la Programación del Mundo Físico entre el Bricoler y el Bricoler. Trabajos que forman parte de reflexiones colectivas en torno a la tecnoantropología. Adelante Maximino, por favor, tienes diez minutos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, igualmente es un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación y pues a Federico, con quien tuve la oportunidad de trabajar en la licenciatura dentro del proyecto de Comunidades Transnacionales. Y bueno, pues, un proyecto que, digamos, enmarcó mi carrera académica. Ahora abordaré algo al respecto y también, bueno, a las compañeras que me precedieron y sus interesantes, pues, investigaciones que son muy inspiradoras y se relacionan también de alguna manera con lo que voy a presentar. A finales más o menos del 99, cuando yo estudiaba Antropología, en 2000 me acerqué con Federico en alguna conferencia que dio en Tlalpan sobre Comunidades Transnacionales. Le pedí si podía integrarme a su equipo y, bueno, amablemente me aceptó. Y desde entonces tuve la oportunidad de colaborar en este proyecto de Comunidades Transnacionales e ir a algunos seminarios ahí en la UAM. Y bueno, pues, esto me abrió un panorama con el cual, de alguna manera, seguí trabajando durante varios años. Y yo estudié en ese tiempo con una comunidad mixteca transnacional que se encontraba multilocalizada en México, Estados Unidos, Canadá, hasta Hawái. Y además de ello, pues, digamos, mi interés se centró en los circuitos económicos que comenzaban a formar para poder reproducir algunos ámbitos comunitarios dentro del mapeo de circuitos económicos que realicé. Identifiqué al menos 12 y se vinculaban, bueno, cada uno con ámbitos diferentes, religión, educación, salud, etcétera. Y bueno, pues, cuando estuve haciendo esa investigación, el método era multilocalizado y seguir, seguir a, digamos, a las personas con las que trabajaba, trabajar con ellas en campo, etcétera, ¿no? Y desde ahí las tecnologías como la foto, el video, empezaron a ser también, pues, relevantes en el estudio y me ayudaron a comprender parte de la vida transnacional. Después, como parte de un equipo de investigación de la Universidad de California en San Diego, tuve la oportunidad de visitar varias comunidades en la República Mexicana. Visitábamos una cada año y, digamos, cada tercer año regresábamos a la inicial. Y en ese sentido, bueno, en un estudio específicamente de una comunidad también mixteca, San Miguel Tlacotepec, a la cual regresamos en tres ocasiones, pues, puede registrar cómo iban evolucionando las tecnologías en cuanto a su paso de lo análogo a lo digital y cómo esto, pues, cambiaba la dinámica de poder al interior de la propia comunidad de tener, pues, casetas centralizadas, ¿no? Y personas que decían quién hablaba y quién no y en qué momentos, etcétera, a tener comunidades, digamos, ya más libres en cuanto a su acceso a los medios de comunicación, ¿no? A los celulares, las computadoras, etcétera, ¿no? Y este panorama, digamos, de TIC, pues, empezó a ser de mi interés ya en temas de investigación posteriores. Sin embargo, también, bueno, tuve la oportunidad de, en esta exploración de diferentes comunidades con este equipo de la Universidad de California en San Diego, me percatarme que habían algunos procesos de destrasnacionalización, ¿no? Particularmente en los sistemas financieros, al comparar el mixteco con un humaya que estudié después, veía que en la crisis del 2008, pues, aquellos sistemas que para mí me parecían fabulosos para ayudar a apoyar a esas comunidades, ¿no? Bueno, más bien desde que se autogestionaban, pues, desaparecieron y comenzaron a excluir a la población más excluida, y en ese sentido empecé a analizar estos procesos, pues, cómo las crisis financieras capitalistas afectaban estos procesos, y también comencé a interesarme más por cuestiones de la representación. En ese sentido, inicié estudios acerca de alimentos y restaurantes mexicanos, tanto en Estados Unidos como en Europa, mayas en San Francisco, zapotecos en Oaxaca, y luego en Europa, mexicanos en Ámsterdam, Madrid, y, bueno, ahí puse más atención en cómo el empresariado étnico utilizaba de manera instrumental la etnicidad para encontrar un campo en, pues, en el mercado y controlarlo con una supuesta autenticidad de esos productos, ¿no? Fue parte de lo que hice, y ahí me empecé a meter con la teoría de los afectos, los ensamblajes, la teoría del actor red, particularmente porque en Wageningen, pues, trabajaba, me relacionaba más con una sociología rural, y había mucha gente que desde una visión de las ingenierías hacía también sociología y antropología, y, bueno, era un diálogo ahí interdisciplinario, y actor network theory nos ayudaba a dialogar. Después, cuando regreso a el país en 2011 aproximadamente, me invitan a hacer el Centro Público Infotec, y ahí abro con otro colega la Oficina de Tecnoantropología, la cual tuve la oportunidad de coordinar hasta el 2014, y aquí lo que me llama la atención es que el director de Infotec en ese tiempo, Sergio Carrera, tenía la claridad de que la unión entre la antropología y las ingenierías podía ayudar a desarrollar soluciones TIC para cerrar brecha digital en cuanto a estrategias, política pública, inclusive diseño de objetos y servicios. Hicimos diversos estudios en este sentido, pero de entrada, bueno, un campo extensivo en diferentes comunidades rurales, periurbanas y urbanos marginales en México para comprender los usos de las tecnologías, porque hacia ese momento todavía se entendía que, o se pensaba que no se utilizaban tecnologías de esta naturaleza en comunidades indígenas rurales, lo cual obviamente conocemos que parte de las remesas, digamos, como objetos que se envían a Estados Unidos, pues son las tecnologías, y al contrario, hay mucha infraestructura tecnológica en estas comunidades, lo que no hay es cobertura. Hasta el momento, en algunas de estas comunidades, pues esta carencia es muy visible, ¿no? Y bueno, eso nos permitió repensar cómo poder generar servicios tecnológicos en este sentido, sin la necesidad de cobertura, porque no era fácil. Bueno, se pueden generar redes autónomas, pero no eran, digamos, fáciles y económicas en ese momento. Siempre hicimos estudios desde una perspectiva multisituada, etnografía digital, teoría de la actor-red y de los ensamblajes. Y bueno, en cuanto a los temas actuales, a qué me dedico, estoy trabajando con la idea de los estudios culturales como estudios del diseño, específicamente cómo se diseña de alguna manera la propia vida cultural y social desde lo cosmológico, desde las cosmotecnias, desde el hacer, digamos, lo que es el buen vivir para algunas personas, ¿no? En ese sentido, también me comencé a interesar por los laboratorios de fabricación digital, o los llamados Fab Labs, que es todo un movimiento que nace desde MIT, que en la actualidad hay como 3.000 de estos laboratorios, que son una colección de tecnologías para el diseño y la manufactura 3D, que promete que básicamente se puede diseñar cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, yo me intereso sobre cómo estos laboratorios empiezan a insertarse en comunidades indígenas y son operados en ocasiones por indígenas, aunque solo encontramos una docena de ellos, de estos 3.000 que les hablo. Pero ese es mi campo de estudio específicamente, porque tengo, digamos, la hipótesis de que estos laboratorios de alguna manera están ayudando a las comunidades que los utilizan a las y los usuarios a rediseñar sus pluriversos, a pensar en posibilidades de rediseñar aquellas cosas que fueron destruidas, aquellas cosas que fueron perdidas, tanto en, digamos, el mero diseño como en su propia manufactura digital, porque prácticamente se puede diseñar y imprimir todo, ¿no? Las ideas que guían también aquí mi investigación tienen que ver con el diseño autónomo u ontológico de los pluriversos, desde Escobar. La idea de las cosmotécnicas o las cosmotecnias desde Yuc Hui, que desde una investigación también de lo planetario propone que más allá de conservar la diversidad cultural debemos de producirla, ¿no? Cómo diseñando y reproducirla diseñando y justamente a partir de las cosmotécnicas, ¿no? Y desde la antropología, bueno, esta idea tiene que ver un poco con aquellas instituciones también que hemos estudiado, ¿no? Tradicionalmente pensamos en el Kula, en el Potlatch, ¿no? Y todo lo que implica, la casa para los adolescentes, ¿no? De Mead. Todas estas son cosmotécnicas porque sostienen una cultura, una cosmovisión, un pluriverso, y en ese sentido la propuesta de Yuc Hui es entender cómo estas cosmotécnicas que tienen su propia moral para sostener al mundo pueden, de alguna manera, ser mantenidas, pero al mismo tiempo también repensadas y rediseñadas, ¿no? Y es parte de lo que hago en la actualidad, el análisis de la tecnología lenta también, ¿no? Este, en oposición a la high tech, pues un low tech desde unas tecnologías sostenibles, digamos, este, que no piensan acelerar procesos, sino más bien también, este, mantenerlos. Entre los Fab Labs que he visitado, establecidos por indígenas o en comunidades indígenas, he tenido la fortuna de estar en Alaska, en Canadá, en Perú, visitando algunos de estos, y les presento rápidamente el caso de uno en Perú, que es el Fab Lab Uni, uno de los primeros Fab Labs que se establecieron en el caso de Latinoamérica, y de hecho es un nodo. Y bueno, ahí se han diseñado cuestiones muy interesantes como este telar, que es un telar fabable, es decir, que se produce dentro de un Fab Lab y que es de rápida producción, bajo costo, y acelera el proceso de tejido en un 60%. Además, me llama mucho la atención porque la idea de la computadora nace justamente de estas máquinas de los telares de Acuart, ¿no? Y sus tarjetas perforadas, y un poco ahora es reapropiarse de esa tecnología y hacerle un propio Fab Lab. ¿Para qué? Bueno, para poder tejer, para seguir tejiendo las historias, los saberes, las matemáticas, y todo lo que implica la producción textil. Entonces, estos Fab Labs, tuve la oportunidad de estar hace dos meses llevándolos a comunidades en Cusco junto con este equipo y fue increíble ver la apropiación acelerada que hacían pues las y los artesanos de estas comunidades. Y bueno, este es solo uno de los modelos porque hay múltiples que han sido creados por Walter González. Entonces, creo que este es un ejemplo más o menos de lo que se puede hacer en los espacios de fabricación digital indígenas. ¿Y qué es una cosmotécnica cual? Bueno, este es también un ejemplo de ello. La transformación, por ejemplo, de una yupana, ¿no? Para hacer matemáticas desde la perspectiva inca, ¿no? Desde la cosmovisión inca, ¿cómo se puede transformar en una yupana digital, por ejemplo? ¿Y cuál es la importancia de esto? Para poder repensar las posibilidades del pluriverso, en este caso, pues andino, inca particularmente, pero obviamente hay muchísimos más ejemplos. Esto también lo diseñó Walter González. Muy bueno, pues en este momento estamos intentando generar una red de laboratorios indígenas, Fab Labs indígenas, pues entre los laboratorios que he visitado y en el Colegio de la Frontera Norte tenemos también un nuevo laboratorio llamado Skandalab. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximino. Muy bien, entonces podemos pasar a la segunda parte. Si entendemos grosso modo a la tecnología como aquel conjunto de dispositivos, estrategias, mecanismos para controlar el ambiente significativo de los otros y como siempre fuente de poder, como bien sabemos. Tenemos entonces, por un lado, el caso que nos presenta Dafne del capitalismo de la plataforma y en particular las plataformas como un caso singular de una industria o por lo menos interrelacionados con la creciente industria pornográfica. Hace poco leía 115 millones ingresan diarios a una plataforma que se llama Pornhub, solo a una. 115 millones de ingresos diarios globales y a su vez forma parte de la industria cultural. Yo creo que tenemos que vincular las plataformas XCAM con la industria o interrelacionarlas con la industria pornográfica y la industria cultural y en el caso de Dafne como nuevas formas de flexibilizar el trabajo, de deslocalizarlo como bien lo decía y nuevas formas en el fondo de explotación. Y por otro lado, tenemos los trabajos de Amina, de María, de Maximino, donde diversas comunidades, ya sea la comunidad mixteca transnacional o comunidades mayas o bien diversas comunidades indígenas en el caso de María, utilizan recursos tecnológicos para resistir a estas formas de explotación, a estas formas de manejo del medio ambiente. Entonces, tenemos, digamos, un amplio espectro de esta interrelación entre tecnología y nuevas formas de sociabilidad en el siglo XXI. Digamos, si podíamos agregar desde luego la inteligencia artificial, ¿verdad?, como un nuevo recurso tecnológico que va, sin duda, a generar nuevas formas de sociabilidad, de relaciones, de explotación y también de resistencia. Entonces, para pasar a la segunda parte de este conversatorio, de esta mesa, yo quisiera plantearles a nuestras ponentes tres preguntas. Desde luego no están obligados a contestar las tres porque van a tener tres minutos cada cual para atenderlas a menos de que hagan un ejercicio de síntesis virtuoso que son las siguientes. ¿Quiénes son los sujetos con los que trabajan o colaboran en sus investigaciones y prácticas profesionales? Cuando trabajamos en temas de ciencia y tecnología encontramos permanentemente nuevos actores sociales, nuevas formas de sociabilidad y, desde luego, actores no humanos, ¿verdad?, nuevos, una nueva materialidad que está ahí presente y con las que tenemos que ensamblarnos como bien decía Maximino. Esa es la primera. La segunda es ¿qué metodologías consideran valiosas en sus prácticas disciplinarias y cómo es la relación de colaboración con los objetos con los que trabajan? Y la tercera, ¿cuál puede ser el aporte de los avances en el estudio y la práctica profesional en torno a la ciencia y la tecnología para los estudios transnacionales? ¿Qué les parece si comenzamos con María primero y después con Maximino y después con las colegas que están aquí en la mesa? Por favor María, tres minutos para responder alguna o alguna evocación respecto a alguna de ellas. ¿Mandé? Tres minutos para cada pregunta. Ah, perfecto. Entonces, ah, vale, vale. Entonces, cada quien tendrá nueve, diez minutos para responder. Perdón. Adelante María. Gracias, Rodrigo. Nada más recordando la primera es... Ya me estaba preparando para... ¿Quieres que te la repita, María? ¿Quieres que te la repita? Bueno, sí, por favor. Gracias. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los sujetos con los que trabajan o colaboran en sus investigaciones y prácticas profesionales? Cuando trabajamos en temas de ciencia y tecnología encontramos nuevos actores sociales, actores no humanos o formas de sociabilidad. Esa sería la primera. María, si quieres contestarle. Sí, gracias, Rodrigo. Gracias por repetirla. Bueno, en mi caso y desde mi camino, digamos, creo que las principales personas o sujetos si los nombramos así son pueblos indígenas y justo como entendiéndolo y creo que es importante reconocerlo como una categoría política y que cada pueblo indígena pues tiene su nombre, ¿no? En mi caso es pues con el pueblo Guaurani, Kofán, Ogiek, Masai y más, pero bueno, reconociendo esa diversidad y que son pues los pueblos que como bien decía Rodrigo han, pues si existen ahora es porque han tenido unos muy largos caminos de resistencia frente a una larga historia de colonización y que además son quienes cuidan y protegen el 85% de la biodiversidad del mundo, ¿no? Y creo que bueno, eso por un lado con los procesos locales de cada pueblo y por otro lado esto que llamamos tecnologías pero como hemos nombrado en esta mesa pues no son las tecnologías así neutrales sino que son herramientas políticas y que tienen pues al final un contexto cultural y político también desde el cual se crean, ¿no? Y bueno, que implican pues como hemos escuchado extractivismo de datos, vigilancia, contenido desde una lógica de consumo pues muchos están en inglés desde visiones occidentales su fabricación requiere la extracción de materiales y de los mismos territorios entonces bueno, como en mi caso creo que es desde pues esos dos actores y procesos sucediendo y justo el proceso en medio que también pues las personas tenemos agencia de sobre esas herramientas, ¿no? Y creo que la pregunta un poco es esos límites de la agencia y de cómo ya están fabricadas y cuáles pueden ser los procesos para crear y cocrear unas que sirvan de herramientas hacia los procesos pues en este caso de defensa territorial, de revitalización lingüística y de y en general por nombrarlo así de justicia socioambiental pensando en en los territorios de los de los pueblos indígenas creo que ya me pasé de los tres minutos pero bueno eso para metodologías era la otra María en las prácticas disciplinarias ¿no? y cómo se vinculan con los actores o los que trabajan ¿sigo? justo pues sí creo que algo que que he aprendido yo y creo que en esta intersección pues de los procesos de investigación dentro de las universidades y de los procesos como de investigación acción es que estas interrogantes sobre los posibles procesos de pues de cocreación tecnológica y de que las tecnologías pues no son neutrales pero también además las personas tenemos agencias sobre ellas para mí y desde mi aprendizaje y creo que ha sido importante son las historias y justamente historias como proceso y en caso de mis investigaciones ha sido pues la metodología de testimonio como una metodología narrativa en la que las personas pues cuentan su historia y creo que difiere un poco como de un digamos de un análisis de muchas entrevistas en las que se fragmentan las historias de quienes participan en la investigación sino que es este pues testimonios digamos en le dicen en persona primera en primera persona del plural que si bien es la experiencia de una persona pues articula todo un proceso colectivo o habla de un proceso colectivo y de un contexto y por otro lado pues las historias al final son relacionales implican una conversación y lo que hablaba yo de las relaciones es que creo que en los dos procesos de investigación que he hecho y desde los estudios sociales pues han sido colaboraciones con personas con las que ya trabajo con amistades con personas cercanas y que van más allá del tiempo de la tesis o del artículo y que son como una ventanita a un proceso relacional y de responsabilidad más amplio y que creo que son importantes nombrar y nombrar si existe esa relación cercana pues nombrarla y para mí ha sido muy importante situarme desde donde me pregunto desde donde tengo estas conversaciones desde donde escucho yo estas historias sobre todo como persona no indígena colaborando con pueblos indígenas y pues poder nombrar esa subjetividad para mí ha sido importante desde la responsabilidad con estas relaciones y con sus historias eso y bueno y preguntar pues para mí también ha sido importante como preguntar un poco el para qué de mis preguntas y ver cómo pueden contribuir a los procesos de los que estoy aprendiendo y hacer una pregunta explícita de cómo cómo apoya esto porque es relevante o o sí cómo se puede ser una mejor persona aliada a estos procesos muchas gracias María por favor Maximino claro claro muchísimas gracias en cuanto a sujetos actores este colaboradoras etcétera en lo particular yo me he encontrado trabajando recientemente con artesanos y artesanas digitales de alguna forma no o que sale en proceso de digitalización de sus procesos artesanales y en ese sentido me he encontrado con dos actores principales que tiene que ver con quienes intentan hacer de la artesanía un medio de resistencia que son pues los activistas artesanos activistas o craftivismo digital y por el otro lado están quienes solo pretenden utilizar las tecnologías digitales en un sentido de aceleración de producción para competir con los mercados globales lo cual también es válido pero es un poco como los dos polos y curiosamente un polo el polo del craftivismo se relaciona más quizás con personas artesanas más adultas que intentan defender estos mundos pero no exclusivamente estoy un poco tensionando y el neo artesanismo quizás se relaciona un poco más con una lógica de emprendimiento y una lógica también más individualista y una lógica más digamos abierta a lo no indígena entonces son dos polos interesantes y bueno he tenido la fortuna de ir conviviendo con los dos polos y también de pronto ver colaboraciones muy interesantes en ambos campos por ejemplo entre diseñadores no indígenas con indígenas que han aprendido a digitalizar procesos y que tienen pues hay unas propuestas muy interesantes en cuanto a reflexión del resultado ¿no? de cuál es el futuro de la artesanía entonces bueno con este tipo de personas con quienes he venido trabajando más recientemente y bueno efectivamente los objetos tecnológicos siempre han sido un punto central de atención que podemos pues sí llamarles también en algún sentido colaboradores ¿no? objetos que de alguna manera nos han ayudado a producir también el dato ¿no? este y poner el centro de atención en el objeto como productor de datos yo creo que cada vez se va a ser más relevante ¿no? como saben bueno inclusive ya hay toda una corriente de de hacer etnográfico con 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 tecnologías prácticamente autónomas ¿no? como el etnobot y estas cámaras automáticas que van siguiendo los objetos etcétera entonces por ahí también he llevado un poco la atención y sí creo que poco a poco vamos a ir migrando hacia una etnografía post-humanista y bueno por ahí he empezado a reflexionar un poco ahora en cuanto bueno y eso ya me mete al campo de las metodologías ¿no? aquí está siempre la atención acerca de cómo se enseña a diseñar con tecnologías digitales porque por un lado o sea son dos posiciones una dejas la tecnología y que la gente haga con ella lo que quiera o dos enseñas las posibilidades de la tecnología antes de que hagan lo que quieran ¿no? y esta atención pues yo creo que tiene que ver mucho con el contexto y con la gente con la que se trabaja y se colabora y en ese sentido por ejemplo fui con paisanos zapotecos aquí cerca de San Quintín apenas y ahí lo que decidimos hacer en esta reciente visita fue dejar la impresora 3D ¿no? dar un simplemente unas pistas acerca de cómo se opera y se quedó ahí la impresora y vamos a ver este que hacen en las siguientes semanas y curiosamente lo primero que han empezado imprimir que me enviaron fue un tractor por ejemplo en un diseño de un pequeño tractor claro o sea la gente se la va apropiando de acuerdo a sus propios intereses pero puede ser que este también algún niño decida imprimir un Goku y no tendría bueno creo que los más bien ya ya mis niños no ven Goku ¿verdad? pero las nuevas este caricaturas que estén viendo y también es válido ¿no? porque la gente se tiene que apropiar de las tecnologías como quieran eso es el primer digamos lo más importante y después quizás empezar a generar procesos ya de de discusión acerca de cómo o qué es lo lo que es importante o no digamos diseñar e imprimir para no generar pues más basura con esas tecnologías ¿no? porque si no tendríamos terminaríamos haciendo lo que se está haciendo en muchas ocasiones que el potencial de estas tecnologías es desperdiciado así como hemos desperdiciado en buena medida el potencial del internet como humanidad creo ¿no? que más que un medio de innovación ha pasado a ser un medio de representación y por último en cuanto a los aportes bueno en esta investigación que he estado haciendo recientemente visitando muchos fab labs o laboratorios de fabricación digital en comunidades indígenas o puestos abiertos por indígenas me llama me llama la atención esta atención acerca de si es válido o no compartir los diseños digitales hechos por indígenas para no indígenas porque la red de fab labs está centralizada ¿no? como saben como les dije en un momento en el MIT y han habido ya varios actores indígenas que se quieren desprender de esta red o que sus diseños sean respetados y que no entren en la lógica de los creative commons y que todo mundo los puede utilizar ¿no? y en esa tensión nos encontramos en ese momento hay por ahí repositorios pues o sea aquí la lógica es que todo mundo puede utilizar lo que todo mundo produce en una red de los 3000 laboratorios y los indígenas algunos han dicho no no lo puedes hacer porque es mi conocimiento mi producción se relaciona con mi cosmología con mi pueblo etcétera etcétera y ahí vemos un pequeño inicio de desprendimiento de esta red y en ese sentido se está pasando un poco de hay algunas páginas que se llaman el universo de las cosas ¿no? o el thinkiverse y uno puede bajar muchos modelos ya digitales para pasarlos a manufactura digital y creo que poco a poco quizás están generándose también in the universes ¿no? o universos indígenas digitalizados que los podemos ver en islas indígenas por ejemplo que se ha explorado mucho esto en en Canadá ¿no? o inteligencias artificiales indígenas etcétera ¿no? para que cada vez empiezan a explorarse más este tipo de cuestiones y el diseño el diseño del rediseño o diseño de los pluriversos y los futuros indígenas y en ese sentido creo que poco a poco quizás yo vería que los estudios transnacionales en este caso podrían ayudarnos nos a pensar en los estudios trans pluriversales y viceversa ¿no? entonces esa sería mi reflexión perfecto muchas gracias maximino ahora le damos la palabra a mina por favor pues muchas gracias por sus preguntas la verdad me gustaría responder a la primera pregunta desde lo que aprendí en los estudios transnacionales sobre la construcción en la definición de la comunidad en el caso del proyecto que estamos trabajando hay tres niveles de sujetos primero hablamos de la comunidad científica ese nuevo matrimonio lleno de desafíos entre los ingenieros antropólogos y me arrepentí mucho de ser responsable porque me tocó diseñar a lo mejor si fue colaboradora hubiera sido más más escuchada porque pensamos de manera nosotros ustedes saben desde la etnografía desde el diagnóstico participativo desde el tiempo que damos al proceso de diagnosticar las realidades los ingenieros pues diseñan el laboratorio y vayan de manera vertical incidir entonces también fue una gran experiencia que ya estamos aprendiendo porque es un matrimonio de cuatro años ya sobrevivió y yo la viví en dos veces en el campo en mi casa porque el corresponsable es mi esposo entonces siempre peleamos no fue buena experiencia no vuelvo a hacerla el segundo nivel es la Indian communities es la comunidad maya en sí y eso a muchos no le parece el resultado que hemos llegado porque yo digo que hay que preguntar en verdad si todavía podemos decir que hay una comunidad indígena hay una comunidad maya porque la energía renovable es multiparadigmal lo político lo activista el economista etcétera y la verdad nosotros estamos ante una comunidad heterogénea 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 son sujetos globales son estamos hablando de unas economías de individuos donde la cohesión social y la fragmentación cada día más es el carácter ¿no? y eso es la forma como se ejerce el poder en esas comunidades además el asesantilismo fue un desafío muy grande de incidir desde que la misma comunidad sea responsable de decidir sobre el modelo que ella quiere de manera colectiva también el gran desafío que el proyecto hizo y se vuelva a repetir volver a hacer lo mismo incidir en áreas ejidales y áreas comunes porque así te enfrentas a los verdaderos problemas porque es muy fácil capitalizar el sistema con alguien que puede traer mucha gente le hace trabajo y ya con eso hablamos de un éxito la verdad de entrar en esas dinámicas pues descubrimos realmente la realidad de las comunidades y las fragmentaciones tercer nivel son los actores políticos y los capitalistas y aquí la verdad en Yucatán creo que ustedes saben mejor que yo hablamos después de la época en Iquenera hubo las migraciones donde hablamos de ejidos sin campesinos pero yo ahora veo campesinos sin ejido o sea por la falta de ordenamiento que los ajedatarios no tienen el poder de decidir por sus tierras de recibir esos microproyectos comunitarios o porque el despojo le está quitando la tierra donde la migración a Cancún o a cualquier lugar a lo mejor no es una buena economía para los campesinos mayas que yo según mi punto de vista el cambio climático esos procesos globales ahora hay un regreso a trabajar la tierra entonces pero no hay una no hay una autonomía yo lo que veo que el ejido ahora es una diamante no pulida es una atracción y todos sabemos ahora la llegada de los megaproyectos granjas de cerdo la construcción de casas pues no sé hasta cierto punto yo estoy poniendo en pregunta el fin de la comunidad maya o la nueva forma de construir la comunidad maya desde el conflicto porque en este proyecto ustedes después les voy a dejar esta página web del proyecto en el segundo año cuando llegamos a incidir en el caso de Xil después de ocho meses vino la la fiscalía local con los empresarios y encerraron los paneles porque es un sistema de cinco caballos trece caballos dos caballos donde los campesinos ya tienen sus rutas de ventas pero estamos viviendo una lucha contra esa nueva mafia de territorios ¿no? pero admiro a la experiencia de Xil porque es un líder en la defensa del territorio porque los objetos duermen bajo de los paneles para conservar el panel porque al conservar el panel conserva la tierra y aquí la energía yo lo veo como antropóloga como un elemento social que ayuda a la construcción del sujeto y dicho eso es un pequeño resultado que saltamos en una revista de y les parece bastante novedoso y de ahí paso a la parte de la metodología la verdad lo que aprendimos en estudios transnacionales yo vengo del campo de sociología y todos lo saben siempre mis estudios son macro y con Federico ha sido difícil entonces de sacarme la etnógrafa que debo de estar más en la comunidad debo de ver lo micro lo pequeño puede ser más más importante también lo que aprendimos de nuestros compañeros pues la verdad del multisite de etnografía fue siempre una inspiración porque mis sujetos siempre los sigo para entender igual entender en ese proyecto el tema de borderland de frontera y más importante ahora estamos trabajando un libro no sé si es una aventura de antropólogas en el medio del chisme porque el chisme de hacer la etnografía en sí viajamos en los motociclistas y nos están contando entonces del chisme nosotros llegamos a diseñar matrices de análisis de riesgo y podemos gestionar esos conflictos que para ellos son visibles pero para nosotros tuvimos que hacer todo lo necesario para que no se ve y otra vez una aportación de mi tesis de doctorado que siempre Federico me ha ¿cómo se llama? empujado a escribir mi cuerpo como una herramienta etnográfica pues vuelvo a vivir la extranjera en una comunidad maya la investigadora y creo que el cuerpo es una herramienta sumamente interesante y creo que ahora necesito volver a escribir mis raíces estoy narrando mi cuerpo para analizar las relaciones de género desde mi país y nueva emigrante como yo veo el cuerpo y el género aquí en México y por último para las aportaciones de verdad yo digo que la gran aportación que veo que la etnografía puede ser una herramienta sumamente importante para el proceso de la incidencia donde debemos de aprender del campo de antropología el tiempo que se da al campo que se da al sujeto que se da al fenómeno y por último no sé yo veo en este proyecto más que es técnico porque ustedes se ven la página todos los manuales que se trabajaron con las comunidades con los sujetos la multidisciplinaridad el proceso de construir dinámicas participativas para promover la paz yo veo que nos dejó muchos datos valiosos a analizar por años porque no hay que no vuelvo a repetir esa aventura pero creo que la comunidad maya abre un debate desde lo local a lo global en materia de desarrollo en materia de ejercer del poder en materia sustentable gracias Muy bien muchas gracias Amina y cerramos la mesa con la la respuesta de Dafne las respuestas Muchas gracias ha sido realmente un gusto y un aprendizaje escucharlos respecto a la primera pregunta respecto a la cuestión de la sociabilidad de los nuevos agentes y nuevas sociabilidades considero que en mi práctica de investigación definitivamente pude encontrar tanto nuevos agentes como nuevas sociabilidades en mi investigación tuve oportunidad de trabajar tanto con camgers como viewers y pude identificar que específicamente respecto a las camgers se trata de nuevos actores cuya existencia nos dice mucho del momento capitalista que estamos atravesando los trabajadores de aplicaciones y plataformas digitales son una fuerza laboral que crece día con día lo cual no necesariamente tiene connotaciones positivas considerando que este tipo de trabajo que pone en el centro el desarrollo tecnológico es generalmente precario no reconocido carente de servicios de salud o prestaciones sin ningún tipo de protección social ni laboral etcétera entonces esta nueva fuerza laboral finalmente se encuentra frente a muchos obstáculos en lo que respecta a la mejora de sus condiciones de trabajo actualmente hay distintos esfuerzos que existen de organizaciones tanto nacionales como internacionales de trabajadores de aplicación como es el caso de la UNTA que se orientan hacia la demanda colectiva por la mejora de sus condiciones laborales y en este tipo de organizaciones se pueden congregar a trabajadores principalmente de aplicaciones de reparto y transporte pero algo que me ha llamado mucho la atención es que difícilmente están ahí congregadas trabajadoras domésticas de aplicación o trabajadoras sexuales de plataformas y esto es muy interesante dado que considero que en estas plataformas se reproduce la división sexual del trabajo aun cuando tengan esta pretensión de prácticamente proyectarse hacia el futuro pues en realidad se reproducen este tipo de modelos en los que la división sexual del trabajo se reproduce y en este sentido pues si bien las trabajadoras sexuales de aplicación son actores creo que su margen de agencia se ve constantemente obstaculizado sin embargo algo que yo rescato muchísimo es como pese a todo pronóstico ellas siempre encuentran formas para mantener vinculación entre sí esto generalmente a través de la creación de grupos de Facebook de Whatsapp o de Twitter utilizando las mismas plataformas y de esta misma infraestructura tecnológica del capitalismo para poder enlazarse y vincularse y en estos grupos ellas se auxilian sobre el uso de las plataformas que a veces quienes no están muy familiarizadas con su operación pues no se les facilita tanto y ellas se auxilian se alertan sobre viewers que pueden ser problemáticos en la medida en que no pagan y en general pues comparten tiempo conversan y si bien en este tipo de grupos no necesariamente se observa este trabajo colectivo hacia la demanda de mejores condiciones laborales si me parece que es una forma de resistencia frente a la tentativa individualizante de estas plataformas de trabajo que pues aprovechan la desconexión que existe entre trabajadoras para poder agudizar su control sobre las mismas y bueno respecto a la cuestión de las nuevas sociabilidades creo que pues ya he hablado de básicamente en qué consiste la sociabilidad entre trabajadoras pero creo que la tentativa individualizante de las plataformas también se observa entre las camgers y los viewers la medida en que finalmente el tipo de vinculación que establecen está basada en un momento efímero en la compra-venta de un servicio sexual online y estas plataformas son capaces de congregar a usuarios de todo el mundo que pueden pertenecer a contextos socioculturales muy distintos y en ese sentido realmente no compartir nada y en ese sentido pues también se despierta esta pregunta sobre cuál es el tipo de sociabilidad que se produce en el marco de estas plataformas y lo que nos dice las maneras en las cuales se experimenta la sexualidad en ellas respecto a la cuestión de las metodologías y la relación de colaboración con las personas con las cuales hacemos investigación me voy a enfocar en la primera pregunta porque es en la que he tenido oportunidad de trabajar un poco más para mí el uso de herramientas tecnológicas resultó ser muy importante en el diseño metodológico de mi investigación en primer lugar hice ciberetnografía y las plataformas fueron para mí un medio a través del cual poder observar el tipo de dinámicas que se suscitan en estos espacios y con técnicas por ejemplo como la observación participante ausente pude observar lo que aquí sucede sin que mi presencia como investigadora interviniera directamente en la interacción sin embargo pues esto también despierta una serie de consideraciones de carácter ético porque finalmente tú no le puedes pedir a todas las personas que estás observando si dan su consentimiento para que esa información se utilice en una investigación y bueno la forma que tuve de sopesar esta cuestión que en principio parece irresoluble fue evitando exponer cualquier tipo de información que hiciera alusión siquiera a sus nombres de usuario porque esos lugares como decía son lugares de anonimato pero finalmente pues yo quería evitar como que se diera cualquier tipo de situación a raíz de esto además de ser este medio en el cual hice investigación las plataformas mismas fungieron como un medio de investigación y esto implicó hacer uso justamente de las plataformas como Facebook Skype o Whatsapp que son utilizadas por las mismas trabajadoras para poder establecer comunicación con ellas incluso muchas de las entrevistas que realicé especialmente a CamGers fueron por videollamada y esto me permitió poder entrevistar a personas que estaban en distintas partes del mundo a las que probablemente no hubiera podido entrevistar si no hubiera sido precisamente por esta intermediación tecnológica obviamente esto también tiene sus contras porque muchos atisbos de la comunicación se pierden en una videollamada por ejemplo el lenguaje corporal pues no es algo que puedes observar directamente entonces considerando esos pros y sus contras pues la realidad es que si el uso de las plataformas sobre todo en la medida en que lo hice la pandemia esta investigación pues me ayudó mucho a poder continuar con la misma y bueno las plataformas mismas conforme fui avanzando en mi investigación pude notar que eran un objeto de investigación o sea no solamente eran un medio en el que hace investigación o un medio de investigación sino que eran un objeto de investigación y esto implicó desarrollar una serie de instrumentos analíticos a partir de los cuales yo pudiera analizar las interfaces mismas y por eso retomé instrumentos desarrollados desde la semiótica para poder pensar en cuáles eran las configuraciones sintácticas de la misma de qué manera se organizaba qué tipo de discursividades se producían porque las plataformas no solo son medios en los cuales nos desenvolvemos sino que en sí mismas son agentes de enunciación y poseen sus propias vías para poderse comunicar también me interesaba mucho pensar en qué es lo que produce todo esto a nivel digamos de las respuestas de comportamiento a nivel de la producción de ciertas formas de la subjetividad o ciertas formas de la intersubjetividad y en ese sentido bueno las plataformas adquirieron una centralidad al final de mi investigación y me parece que puede rebasar un poco esta perspectiva que a veces se puede llegar a tener de que las plataformas son simples medios o sea al final yo concluí que las plataformas en sí mismas tenían mucha centralidad y tenían un impacto directo en el tipo de sociabilidad que aquí se produce y bueno ya respecto a la última pregunta creo que los estudios transnacionales desde siempre han explorado esta relación entre tecnología y transnacionalismo y bueno aquí pues tuvimos a pudimos escuchar a ponentes han desarrollado mucho al respecto respecto a cómo en contextos migratorios se vuelve muy relevante para los migrantes el poder hacer uso de tecnologías de información y comunicación para mantener contacto con los lugares de origen o cómo al interior de comunidades transnacionales pues también las tecnologías asumen un papel central en su organización y bueno sobre eso seguramente ellos podrían decirles mucho más yo solamente desde mi propia línea de investigación agregaría que estamos frente a una diversidad de sujetos transnacionales y en el caso particular de los trabajadores de aplicaciones y plataformas digitales me parece que al menos en principio el tipo de marcos teóricos que suelen utilizarse para abordar este fenómeno están más orientados a pensar en la cuestión global es decir a eso que algunos autores han definido como la globalización desde arriba a las maneras en las cuales las plataformas son capaces de expandirse por el mundo y congregar a una diversidad de actores que trasciende en fronteras nacionales sin embargo creo que algo que puede encontrar es que la cuestión no termina ahí y que a través de estas mismas infraestructuras es posible que los trabajadores conformen otro tipo de redes transnacionales y generen un tipo de vinculación que implica una conexión transnacional que puede ser muy nutritiva para el campo de los estudios transnacionales y que pues también me parece que retorna un poco a una característica de los mismos que